Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre Discord y hoy estaremos hablando acerca de como configurar canales en Discord por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video, comencemos Bienvenidos a comohacer.com Vamos a explicarte como configurar un canal en Discord ya que es un tipo de canal de voz especial en el que se simula la sensación de hablar en público Viene a ser como Clubhouse, un canal en el que tu hablas y los demás escuchan con funciones especiales con moderación y de recibir preguntas para responderlas Vamos a explicarte paso a paso a como configurar uno de estos canales pero antes de empezar debes saber que es necesario tener un servidor configurado como comunidad permitiendo que Discord tenga el acceso al contenido de tu servidor y lo que dicen los demás para controlar el contenido Una vez aquí en lo que sería nuestra computadora, primero nos vamos a dirigir a lo que sería el apartado de Discord por la aplicación de Discord, ¿verdad? Le damos allí Y una vez aquí en lo que sería nuestra computadora, primero vamos a crear lo que sería un canal de voz Vamos a crear lo que sería un canal de voz, ¿verdad? Canal de voz, nuevo canal, nombre, vamos a ponerle aquí Prueba Le damos en crear canales De hecho esto, aquí tenemos nuestro canal, como podemos ver Entonces queremos saber cómo vamos a editarlo, cómo lo vamos a configurar Pues una vez aquí, vamos a darle en lo que sería editar canal En el canal S, aquí en Prueba Editar canal Y nos pone aquí lo que sería la vista general del canal El nombre, que se lo podemos cambiar Aquí dice, los miembros solo podrán enviar un mensaje Después ya sea de un minuto, de dos minutos Aquí se lo puedes configurar Que vemos que envía un mensaje, lo puede enviar luego de un minuto, ¿verdad? Le guardamos los cambios Y dice Canal con restricción por edad Los usuarios tendrán que confirmar que son mayores de edad para ver el contenido de este canal Los canales con restricción por edad están exentos del filtro de contenido explícito Vamos a darle también, vamos a ponerlo, podemos configurarlo Aquí dice Todos los bits sobrepasar los 64 puede perjudicar a los usuarios con conexiones débiles Vamos a dejarlo en recomendado, como este sería el recomendado Aquí dice la calidad de video, si quieres hacer una transmisión Que sea en automático, en 720 Lo voy a poner en 720 Si quieres que solamente haya un límite de usuarios Pues vas a moverlo, porque si lo dejas aquí es algo que te da sin límites Entonces vamos a moverlo Y digamos que nada más puede entrar 10 usuarios Realmente dice anulación de región, podemos anular la región Pero vamos a darle un toque, le guardamos los cambios Y listo, aquí estaremos configurando parte de nuestro canal Ahora, ¿qué pasa? Si le damos aquí en invitaciones nos dice Aquí tiene una lista de todos los enlaces de invitación activos Puedes revocar cualquiera de ellos o crear uno Le damos en crear uno, invitar amigos a visual, ¿verdad? Podemos invitarlo O muchas cosas más Entonces, de esta manera aquí dice El código de invitación El invitador Que sería yo El usos y mucho más Podemos quitarlo o pausar lo que serían las invitaciones Le dice, medida de seguridad beta Pausar los DMs Vamos a pulsar para guardar Y listo, las invitaciones están pausadas En integraciones Esto serían un web hub ¿Qué significa esto? Personalizando este servidor con integraciones Es decir, una web hub Y canales seguidos que publican este canal Vamos a crear uno Y aquí dice El nombre del canal Donde va a estar el servidor Y mucho más Pero voy a eliminar esto Entonces, ¿qué pasa? Publicando en web Aquí puedes crear web ¿Verdad? Entonces, de esta manera podemos crear web Ahora No has hecho esto Si nos damos en permiso Aquí podemos poner lo que sería nuestro canal privado Entonces, si le damos aquí Nos dice Quien puede hacer a este canal Añadir miembros como tal Vas a poner el nombre del miembro Y no has creado ningún rol Hay que crear también un rol si nos queremos También te dice Sin roles Propietario del servidor Que sería yo ¿Verdad? Y te dice Permiso no sincronizado Con la categoría canales de voz Le damos en sincronizar ahora Entonces, ¿qué pasa? Ya hemos configurado Lo que sería nuestro canal de voz Digamos que queremos configurar Un canal de chat Pues prácticamente sería lo mismo La cosa es que Aquí va a cambiar lo que sería la anulación Por la anulación por región Aquí va a cambiar lo que sería la anulación por región Por ocultar inactividad ¿Verdad? Los hilos nuevos no se mostrarán en la lista de canales Si están inactivos en un periodo específico De un día, una semana, 24 horas o una hora ¿Verdad? Vamos a dejarlo en un lugar Aquí también podemos ponerle tema del canal Enseñar a todo el mundo a usar este canal El envío de mensaje ¿Verdad? Los permisos Hay que guardar cambios primero Los permisos también Hacer lo mismo Las invitaciones Y las integraciones Entonces, como puedes ver Esto sería todo acerca de Cómo Configurar lo que sería el canal de voz Y un canal de texto como tal Y tú pudiste ver Cómo configurar canales en Discord Si el video te sirvió de ayuda Déjalos saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte Activar la campanita Y dejar un hermoso like También te invito a pasar por nuestra página web Donde encontrarás mucho contenido interesante Relacionado con el mundo de la tecnología Sobre aplicaciones Redes sociales Videojuegos Y mucho más Un saludo Y Adiós